Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la palabra secreta de hoy va a ser caballito de mar de chocolate para que participen en el último sorteo chicos Avisarles de que tienen un video anterior muy pero muy increíble de la nueva casa de tiburón en el agua chicos Y hoy estamos con Addy, saludos a Conchudo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Parado Eres muy gracioso Addy Escúchenme, este pues quiero contarles una cosa chicos que Addy no sabe y es que me voy a casar ¿Quién? ¿Quién tiene el estómago para casarse contigo? Se pasó chicos con lo que dijo la verdad de Addy, no quiere a Calita Escúchame Addy, hoy vengo a contarte algo pues bastante, a ver cómo te lo digo, bastante tiburonesco Cuéntame, cuéntame el chisme, dime el chisme Pues resulta Addy que pues a ver está la actualización de tiburones y todo esto bla 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 pero cuando actualizaron hace poco en la actualización de vacaciones lo de las cosas de tiburones no te percataste de algo ¿Qué pasa amigo? ¡Del nuevo cofre de tiburón, Addy! ¿Hay un cofre de tiburón? ¿Dónde, dónde? Dímelo, dímelo, chismeame Pues te voy a estar diciendo que es pues lo que pasa con este cofre Pues resulta de que chicos existe el cofre de tiburón y saldrá muy pero muy pronto Recuerda Addy, no sé si te comenté el otro día que va a haber una tercera actualización en la actualización de vacaciones ¿En serio? ¡Uy verdad es cierto, es cierto! Pues sí, y pues resulta que en esta actualización por lo que yo tengo entendido que van a meter un minijuego también van a meter dos cofres de tiburón, Addy que están sumamente increíbles, están sumamente chidos Y pero lo que más llama la atención del cofre es que el cofre va a sonar, Addy, va a ser así ¿Va a sonar, Addy? ¿Y si me come? Eh, muy buena pregunta, pero no te la pregunté Entonces, pues la verdad es que es broma, amigo ¡Ey, no te vayas! ¡Ay, yo no quiero nada! Vente para acá Bueno chicos, este cofre va a estar saliendo muy pero muy pronto, Addy se fue por un coquito por allá Este, y bueno, lo importante es que este cofre, chicos, va a traer mil gemas y va a traer quince, eh, no, perdón, era al revés Eran quince monedas, si no dije bien, ¿no? ¿O dije gemas? Bueno, no me acuerdo, ya se me olvidó Dije mil monedas y quince gemas Entonces, este, pues estar muy pendientes, este, Addy, ¿qué estás haciendo? Estoy surfeando con mi coquito ¡Estás tomando coco mientras te montas en una tabla de surf! ¿Sabes que te puede dar una indigestión por eso? No sé, yo soy un tiburón ¡Hola! Mira, se puede comprar desde aquí la tabla, Addy Ya la tengo Por solo el magnífico precio de $4.99 ¡Vente para acá! ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! ¡Ay, Dios santo! Pero bueno, les voy a seguir comentando este increíble cofre Y es que nada más y nada menos, chicos De que este cofre, pues como les digo, van a ser dos que van a ser puestos para cada uno Addy, vamos a hacer este reto Y bueno, la cosa es que este cofre, pues va a traer mil monedas y quince gemas Y va a estar muy pronto en el mapa de PKXD A los de PKXD se les ha ocurrido hacer un cofre de tiburón Ya que, pues este, pues la verdad es que está gustando bastante Lo que sería el tema de los tiburones Y, pues, de los pescados ¡Y de Oddy, que es un conchudo! ¿Verdad que sí, Oddy? ¡Sí! ¡Ya vale un montón! ¿A dónde estás? ¡Te perdiste! Estoy agarrando la frutita ¡Ay, Dios santo, chicos! Vamos a correr, vamos a ver Ya tenemos las piñas Y nos falta nada más y nada menos Que las sandías y la... ¿Tú piensas que eso son naranjas o son manzanas? ¿Qué opinas tú? Son manzanas ¿Será que sí son manzanas? Porque también pueden ser naranjas, ¿eh? No, son manzanas, son manzanas ¡Sí, me las cago todas! ¡Me las robaste, conchudo! ¿Por qué eres así? ¿Cómo que ya he comido...? Mira, 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 mira ¿Qué, qué, qué, qué? Ya estás comiendo ¿Piña? Siempre Oddy comiendo, chicos Oddy siempre pasa comiendo Es que no hay un día que no coma El conchudo de Oddy, Dios santo Pero bueno, chicos Vamos a hacer esto nada más y nada menos Para terminar este reto De lo que serían las frutas Creo que ahí viene el Oddy Ahí viene... ¡Ay, Dios santo! No ha terminado Ya yo terminé, Oddy Te gané Es que tú te cogiste mis sandías ¿Qué dices? Si tú me robaste una No, yo no he cogido nada Y bueno, Oddy ¿Quieres hacer un cricierrón? Ya, está bien No, amigo Vamos a subirnos al avión ¿Al avión? Sí, 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 sí Uh, estaría chido Vamos a... Y luego podemos ir a lo que sería ¡La torre de pera! ¿Qué es usted? A ver, amigo Pero tienes que ponerte armadura Sin armadura no se puede llegar Ay, sí, cierto Hay que ponernos las armaduras Bueno, vamos a ir, chicos Nada más y nada menos ¡Uy! Espérate, Oddy ¿Será posible que uno de los cofres de tiburón Lo pongan encima de la torre? Oye, eso podría ser posible Me gusta Puede pasar Puede pasar Ahora que me lo pienso Y el otro En el fondo del agua ¿Te imaginas un cofre en la torre? Sí, amigo Estaría muy genial Sí, pero estaría difícil de agarrar Porque yo El otro día traté de ir a la torre Y no pude Yo sí pude La primera me salió ¡Nadie te preguntó! ¡Oh, conchuda! Pues ya me voy Adiós, amigo Aguántame, aguántame Aguántame A ver, este Esto aquí Y ya estamos, chicos Ya tenemos lo que sería la armadura Y tenemos ¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Uy! Me esperó, chicos Falsa alarma Pensé que me había dejado Pensé que yo también había dejado Pero pusieron la canción Aquí estoy Aquí estoy Y aquí estoy Y vamos a esperar Lo que sería el avión, chicos Para ver qué pasa ¡Ay! ¡Uh! ¿Dónde está el avión? ¡Pues! ¡Ah! ¡Ah! Lo dejaste pasar Vamos a la mitad recién Bueno Vamos a hacer un pequeño corte Que no va a ser un corte Porque vamos a seguir el video Entonces vamos a Vamos a bailarnos Una cumbia Ya está bien Voy a ponerme aquí A ver Esta que dice Aquí está un pasito Que está bien ¡Pero un turum 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 turum! ¡Bebecita! ¡Oh! ¡Eso no es cumbia! ¡Ay, sí es cierto! ¡La Santa Cachucha! ¡Ahí viene el avión! ¡Adiós! 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 ¿Cómo que adiós? ¿Qué haces? Ya estoy en el avión ¿Cómo en el avión? Si ahí viene el avión No sé mentiroso No Ya me subió el avión ¿Cómo te vas a subir al avión? Ya me subió Y me estoy adelante de ti ¿Es en serio? ¿Sí? Pero Pero si yo voy aquí en el avión What the fuck No sé qué acabas de hacer Odi Pero yo voy en el avión ¿Eh? ¡Ay, a mí no los bugs de P.K.X. Bueno, no lo veo chicos ¿Eh? No lo veo Vamos a tirarnos en la otra puntita Vamos a ver 3 2 1 ¡Mira dónde va el conchudo! A ver si llegamos chicos Yo creo que sí Vamos a llegar ¡Vamos a llegar! ¡Llegamos a la punta! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Maril! ¿Quiere que te caiga? Mira ¿Cómo que quieres que me caiga? No seas conchudo ¡Ay Dios! Voy a llegar al sol amigo Voy a llegar al sol ¡Ya voy solcito! ¡Ay no me regreso! ¡Qué miedo! Voy a tomar una foto aquí Porque la verdad es que no tenía fotos Ahora que me lo pienso En esta parte de aquí Me la guardo Y vamos a tomar chicos Una foto ahí Que ya somos 49.300 Chicos Estamos a 700 De los 50.000 ¡Síganme por favor! Y bueno pues este ¿Qué más podemos decir de este cofre? ¿Qué opinas? ¿Crees que sea un cofre bueno? No amigo Te va a comer Ni bien lo toques Y bueno chicos Sin más que decir Oddy Creo que es un momento De volver a casa Así que ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta luego! ¿Dónde está mi casa? ¡Corre Oddy! ¡Nos vemos en la próxima!